Más de 90.000 toneladas de caña provenientes de las empresas agroindustriales azucareras El Pidio Gómez y 5 de septiembre procesará en una primera etapa el coloso rodense que inició en el país la zafra 2023-2024 un día antes de lo previsto. 8 y media de la mañana estaba moliendo, está moliendo muy estable como siempre se ha logrado en 14 de julio, está moliendo como si se entras llevara 10 días de molida y no vemos ninguna dificultad para seguir haciendo azúcar y seguir moliendo, hoy estamos moliendo prácticamente cortando caña solo, no han llegado una serie de recursos de aceite y demás a los pelotones que vincularán caña para 14 de julio, pero así y todo hay que decir que el inicio fue muy bueno, hay que decir que los trabajadores están muy estimulados. En medio del proceso orgánico de la tercera conferencia, que como bien se dijo el lema central, unidad, tradición, compromiso y diversificación, todo para cumplir el compromiso con el pueblo, que es por lo menos el 14 de julio, nos dé la satisfacción nuevamente de cumplir la zafra azucarera 2023-2024. Se han propuesto una molienda al 75% de la capacidad fabril en uno de los contextos quizás más complejos para este colectivo, que aseguró las condiciones para asimilar caña procedente de otros territorios. Un compromiso que pactaron en el acto de inicio de la zafra 2023-2024, en el que participaron las máximas autoridades de la provincia. Vamos a hacer más de 7.000 toneladas de azúcar, seguro que vamos a hacer el doble del azúcar. El año pasado lo hicimos, el año pasado hicimos el doble del plan y este año nos vamos a proponer hacer lo mismo. Uno de los retos que volverá a tener el 14 de julio de Cienfuegos, para contribuir a la entrega del crudo que demanda el consumo social del país. Mayelin del Sol, Notic Sur.